Muy buenas noches señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la educación. ¿Qué escuelas se van a encontrar los chicos cuando regresen a clases en este mes de febrero? Es la pregunta que le vamos a hacer a la viceministra de Educación, Alcira Sosa. ¿Van a llegar los útiles a tiempo? ¿Todo aquello que todavía esperan las escuelas técnicas van a estar disponibles en tiempo y forma? Son algunas las consultas que vamos a realizar. En el segundo bloque hablaremos de salud con los doctores Guillermo Sequera y la doctora Marta Bonjoro, director de Vigilancia de la Salud y coordinadora técnica del PAI respectivamente acerca del nuevo caso de sarampión que ya se comprobó en nuestro país. Esto puede aumentar, puede crecer o no. ¿Qué podría pasar? ¿Qué va a pasar con las vacunas vivalentes que ya empezaron a aplicarse desde el día de ayer? ¿Cómo está el índice de contagios de COVID y de chikungunya y dengue? De todo eso hablaremos con los doctores citados. Y en el último bloque hablaremos acerca de la situación de Paraguay y la corrupción. Es el tercer país más corrupto de América, según Transparencia Internacional. Y hablaremos también del caso Nisen, otro caso más en el que Estado paraguayo, es decir, todos nosotros debemos pagar por la mala labor de las autoridades de las instituciones del país. Nos van a acompañar para hablar de este tema, el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Manuel Riera y el doctor Ricardo Merlo, abogado. Así que antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café, la base de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye la base, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Aprovechá los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Celular Samsung A13. Ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes, más sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresá a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal? Buenas noches, viceministra de Cira Sosa. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. A toda la audiencia, muy bien. Iniciando con mucho entusiasmo el nuevo periodo electivo. No nos queda más que el entusiasmo. ¿Qué podemos hacer con el entusiasmo? No, y sin dudas creo que también es importante valorar el aporte de las personas en las instituciones educativas que todavía, por ejemplo, no han abierto. Por lo menos las oficiales abrimos el 7. Ya las comunidades educativas están en estos procesos de acondicionamiento, por ejemplo, en la medida de los recursos disponibles. Y en términos de lo que sería un operativo más desde el nivel central, desde el 5 de diciembre estamos recibiendo los insumos para los kits escolares. Estamos entregando ya el 50%. Ya fueron distribuidos. Ya fueron distribuidos. Desde el 10 de enero estamos entregando y seguimos la entrega con la intención, como todos los años, de llegar a ese primer día de clase con todos los útiles. ¿Cuántos alumnos en total existen en Paraguay? Bueno, 1.546.000 culminaron el año escolar 2022 y por lo general hay un crecimiento de un poco más de 5.000 por año. Por año, 5.000 por año. Así. Ajá. Bueno, ¿y cuántos terminan? Bueno, ahí es uno de los grandes desafíos que tenemos en términos justamente de completar los 12 años de educación. En esa lógica, en promedio tenemos un poco más del 60% que llega al tercer curso, pero que culminan efectivamente aproximadamente y varía, ¿verdad? Entre el sector urbano y rural, pero se habla de un 4.6 a 5 en esas variaciones. Ahora, ahí también tenemos que tener en cuenta que los programas de educación para personas jóvenes y adultas te permiten justamente el año pasado. Más de 73.000 jóvenes y adultos estuvieron matriculados en el sistema para culminar sus estudios de escolar básica o educación media y eso es muy valioso. Mira que muchos de ellos después optaron, por ejemplo, a las total que ingresa en un año determinado a los 12 años, ¿el 60% termina? Culmina el tercer curso, no todos aprueban, pero en promedio un poco más del 50%. Un poco más del 50%. Es decir, ¿y qué pasó con nuestro bono demográfico? Bueno, y ese es el gran desafío más complejo que tenemos, ¿verdad? Porque en realidad tenemos una franja de estudiantes, esto no es exclusivo del Paraguay, ¿verdad? La realidad de Latinoamérica hace que la situación socioeconómica sea expulsora de los estudiantes del propio sistema educativo. Aunque la escuela esté en el barrio donde residen los chicos, muchas familias por las necesidades de trabajo se mudan o ya quitan a los chicos de la escuela para que trabajen o para que cuiden a los hermanos menores mientras los padres trabajan. Y entonces todo eso hace un proceso complejo de que culminen efectivamente los años de escolaridad mínimo de 12 años que en nuestro país son obligatorios. Bueno, es decir, que a pesar de la obligatoriedad, solamente un 60% es el que llega, o un poco más del 50% es el que llega en 12 años a terminar el ciclo educativo, por decirlo así. ¿Y cuántos llegan a la universidad y terminan la universidad? Bueno, esos datos en términos globales no los tengo de manera precisa en relación a la cantidad de... pero en promedio no superan el 30% de los que culminan la secundaria en algún estudio superior, sea universitario o no universitario. El tema es que las estadísticas de las instituciones en educación superior todavía no están como que al 100% en el sistema. En resumen, el 70% de los que inician el sistema escolar es el que termina la universidad, solamente el 30%. Que culmine la universidad es otro desafío, que inicie estudios universitarios. Que inicie, sí. Así mismo. Es un desafío... o sea, esos números son mucho más complejos porque... ¿Cómo es nuestro bono demográfico? Bueno, nos quedan unos cuantos años en donde, mirando también las posibilidades que hay hoy día con los recursos tecnológicos que nos habilitan a expandir otro tipo de ofertas. El sistema, por ejemplo, tiene lo que era la educación media abierta o lo que es la educación media abierta o la básica abierta, que es un sistema de educación a distancia para tercer ciclo de educación media, pero basada en materiales impresos. Lo tenemos hace más de una década. Pero la posibilidad de hacer educación a distancia en entornos virtuales abre justamente esas alternativas para la culminación de los estudiantes que quizás en otro tiempo culminaban los estudios en el turno noche. Hoy ha mermado mucho también esa matrícula por distintas razones y se presentan estas alternativas que permiten... Los números son pequeños todavía, son un poco más de 6 mil los que hoy están matriculados en esa oferta. Pero eso, sumado a los jóvenes y adultos que te comentaba, que retornan al sistema, también dan cuenta de que esos jóvenes y adultos quieren culminar sus estudios. Es increíble. Nuestra clase política nos condena a la pobreza, ¿verdad? Porque no tienen planes ni políticas para el desarrollo del país, lastimosamente. Y un chico, un chico de sector vulnerable, lo más revolucionario que puede hacer es estudiar. Es lo más revolucionario que puede hacer porque es lo que va a ser el disruptor para que pueda el día de mañana superarse y crecer. Así mismo. ¿Verdad? Pero no le damos las facilidades y las posibilidades para que eso ocurra. ¿Cuántas escuelas van a estar en buenas condiciones cuando comiencen las clases? ¿Cuántas escuelas públicas? Bueno, tenemos 8 mil 500 escuelas, un poquito más de 8 mil 500 que dependen del Estado paraguayo. En este quinquenio podemos hablar de 2 mil 500 que han sido puestas a punto, 1.683 específicamente con recursos del FEI y otras con los recursos de gobernaciones e intendencias. Tenemos de lo demás que de las otras cantidades de instituciones hay necesidad de invertir en infraestructura en el 45%. Y bueno, en términos de presupuesto, cuando habíamos hecho un diagnóstico para poner a punto estas escuelas así como están. Los 6 mil 45% necesitan inversiones. Y de esos, bueno, hay otros que están en una situación mucho más de emergencia. ¿Cuántas están en emergencia? Y ahí podríamos hablar de, son en realidad 12 mil aulas y 3 mil sanitarios. Son los últimos datos actualizados al 2022. Ahora estamos haciendo una nueva actualización. ¿Cuántos sanitarios me dicen? 3 mil sanitarios. Estos son los que urgentemente necesitan ser atendidos. Necesitan algún tipo de atención. Y esto es lo que se trabaja más con los actores locales y también con la comunidad educativa como para poder dar una solución a corto plazo. Por ejemplo, la intendencia y las gobernaciones que tienen fondos para eso, ¿ellos podrían intervenir en estas 12 mil escuelas y 3 mil ebaños? Así mismo, porque el mecanismo para todo este proceso de inversión en infraestructura es el de microplanificación. Y ahí se hace una priorización por el grado de urgencia o de emergencia del estado de la infraestructura escolar. Por lo tanto, estas son las instituciones que están primeras en la lista cuando se disponen de los recursos para la intervención en el caso de las gobernaciones y municipios. ¿Cuántas gobernaciones y municipios hacen efectivamente su labor? Bueno, en términos de números precisos no los tengo actualmente, pero un porcentaje importante de gobernaciones han presentado los proyectos para la intervención con el presupuesto. Eso se está procesando ahora a partir justamente de las solicitudes de habilitación para lo que hace a los trámites también en la municipalidad, aprobación de planos. Y con eso creemos que en el primer trimestre va a haber una intervención que pueda ayudar a atender esto que está en situación de emergencia. ¿Y qué porcentaje de los alumnos van a estar en aulas que todavía durante el año tienen que repararse? Y aproximadamente un poco más de 200 mil alumnos en esta cantidad de instituciones. ¿En todo el país? En todo el país, sí. ¿Y cuáles son las regiones más a ver con mayores necesidades de reparaciones y atención en las escuelas? Bueno, en realidad tenemos necesidades en todo el país. Ahora sí podemos hablar de que en donde ya no tenemos requerimientos o en donde las condiciones, por ejemplo, relacionadas a sanitario, ya no existen letrinas en Misiones, en Capital, en Central, en Alto Paraná. Por mencionar algunos departamentos que han superado esas fases en términos y quedan como cerca de 400 instituciones que todavía están con esa precariedad, por mencionarlo en términos de no tener sanitarios modernos. Y bueno, estas 12 mil aulas y 3 mil sanitarios. Ya que estás en el ministerio, ¿de qué depende de que todo se acelere y que sea una prioridad la atención de las escuelas y colegios públicos del país? Bueno, en realidad tiene que ser una discusión social y política que nos pueda llevar a un pacto por la educación de aquí a dos décadas para una inversión sostenida, porque esto también implica, además de identificar qué, dónde y sobre todo cuánto, porque la calidad educativa tiene costo, no es solo buena intención, no es solo autogestión de las comunidades o de los distintos actores comprometidos. Necesitamos una inversión sostenida que nos permita decir, bueno, de aquí a cinco años, el 100% de las instituciones resueltas en términos de esta situación de emergencia. De allí en adelante, bueno, invirtamos en que todas tengan comedores o bibliotecas, y así sucesivamente, de acuerdo a los escenarios que podemos optar y que hay escenarios ya planteados, es cuestión de discutir en relación a ellos y discutir también las fuentes de financiamiento. Porque reiteradamente se habla de que, por ejemplo, ¿por qué no utilizamos el periodo de vacaciones para mejorar la infraestructura de las escuelas? Es que ese presupuesto hoy no está disponible y eso debe resultar de, sin duda, por los montos de los que estamos hablando, no estamos hablando de dos o diez millones de dólares. Solo en infraestructura, estamos hablando de cuatrocientos diez millones de dólares. Sí, en este país se mintió mucho sobre la educación. En época de Stroessner se hablaba de la segunda reconstrucción y que todos éramos inteligentes y que existían escuelas bonitas y no era así. Antes de que se cree el FONACIDE, el presupuesto de infraestructura del Ministerio de Educación era de dos millones de dólares nomás. Sí. Y en el 2012... No sirve para nada dos millones de dólares. No. ¿Verdad? No se podía reparar nada. Por eso muchos, y hasta ahora, lastimosamente, tienen que estar estudiando bajo los árboles. ¿Verdad? ¿Y vamos a tener todavía ese tipo de clases de chicos bajo árboles este año? Lastimosamente vamos a tener. Por eso es necesaria y urgente esta discusión para iniciar un proceso que nos permita, como país, mirar el a largo plazo en términos de, justamente, insisto, en una inversión sostenida y no es solo infraestructura, porque finalmente, claro, es una de las condiciones básicas, pero eso no te garantiza calidad de aprendizaje, te garantiza condiciones para el aprendizaje. Y luego están todas las otras condiciones más pedagógicas. Por ejemplo, requerimientos de expansión. Porque es cierto, es importante mencionar que hemos ampliado la cobertura en estas tres décadas de reforma, pero además de lo que tenemos fuera por estas situaciones más socioeconómicas, están quienes van pasando de grado. Y hay alta demanda en lo que hacen los primeros grados de la... o los primeros años, en realidad, de la educación inicial. Hay una fuerte demanda y en el tercer ciclo y la educación media, donde requerimos más de mil secciones. Esas mil secciones te permiten incorporar al sistema un promedio de 30 mil a 40 mil estudiantes de acuerdo al ratio por aula, por ejemplo. Claro. Si tenemos por las encuestas realizadas a nivel internacional y a nivel nacional que demuestran que tenemos retraso en el aprendizaje de los alumnos, ¿qué es lo que se debe hacer para reducir esa brecha y para que rápidamente se supere y los chicos aprendan lo que tienen que aprender y entiendan, por sobre todas las cosas, lo que están aprendiendo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar y qué más tienen que mejorar los docentes? Que yo, para mí particularmente, son la clave de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse con los docentes para que los chicos, ese rezago que tienen de aprendizaje, se revierta? Bueno, y ahí, sí, el docente es el motor del sistema educativo. Los estudiantes son el centro y los docentes son el motor. Han mejorado algunas cuestiones, si miramos una década atrás, solo como referencia a los exámenes para acceder a cargos y la cantidad a plazos. Hoy día, tenemos 26 mil docentes que han aprobado exámenes que están en la lista del banco de datos elegibles que pudieran acceder a un cargo. Bueno, en breve tenemos un concurso justamente con más de 14 mil puestos a los cuales van a poder acceder. Pero sin duda, el gran desafío pasa por una formación docente inicial de mejor calidad porque finalmente los docentes son resultados del mismo sistema. Necesitamos garantizar también la formación continua porque, por supuesto, en ninguna profesión bastan los tres o cuatro años de formación inicial y eso debe ser un proceso también sostenible porque eventualmente, al no tener nosotros recursos ya, por ejemplo, de fuente 10, que te permitan año a año planificar la capacitación continua, lo hacemos en el marco, sí, de estos proyectos que en el marco del FEI lo tenemos hace un buen tiempo. Pero todavía no puedes planificar la carrera docente desde que ingresas hasta que egresen y decir, en cada quinquenio tendrán tantos cursos a través del Estado. Pero, por ejemplo, en el último quinquenio, ¿mejoró la calidad de los docentes? Sí, mejoró. ¿Y se puede demostrar eso con números? Sí, los resultados justamente del acceso para las pruebas es un aspecto importante, otro tiene que ver también con las evaluaciones que se hacen. Es decir, que la formación que se hizo en los últimos siete o ocho años sirvió, entonces. Sí, pero es muy incipiente. Claro, que se está comenzando. Porque imagínate un docente que haya hecho algún curso de capacitación. Están los continuos que son de 100 horas anuales, pero están los cursos de especialización en ciertas temáticas y que lo haya hecho hace una cantidad de años y lo puede nuevamente acceder después de cuatro o cinco años. Hay una complejidad ahí en términos de garantizar ese proceso, sobre todo cuando las condiciones de entrada no han sido las mismas para todos. El otro aspecto tiene que ver con la condición en donde voy a enseñar. Porque los docentes también pueden aprender muchas técnicas, actualizarse en todos estos cursos, pero y si en la escuela no están las condiciones. Y ahí te tomo un solo ejemplo. Este año vamos a entregar textos en el país en el marco de los kits escolares. Dos, y uno diría texto nomás, impreso, ¿verdad? ¿Cuál es la novedad? De hecho, en las escuelas privadas y subvencionadas los padres lo adquieren. En el sector oficial lo tenemos en las bibliotecas, pero no es el que puede llevar al niño la mochila en la casa, hacer la tarea, leer, compartir con la familia, todo eso. Las horas que le llevan a los chicos copiar de la pizarra la tarea. Entonces, el hecho de tener los textos o cuadernillos ya te permite un uso más efectivo de ese tiempo escolar para desarrollar otras tareas. O la posibilidad de las actividades a contraturno sostenidas en la tecnología, aunque más no sea celular de los papás, como lo hicimos en pandemia. O sea, no es necesaria pensar en las horas de aprendizaje, no solo tienen que estar pensadas en la hora que estás en el aula de la escuela. Hoy día, con la inteligencia, el tiempo que le puedan dedicar en otros espacios y con otras metodologías para que los chicos puedan seguir y de acuerdo incluso a su avance. O sea, yo recibo una actividad para mi hijo, si no le va muy bien, el mismo sistema le genera otra, el sistema reporta al docente y entonces al día siguiente lo trabajan en aula. O sea, hay muchas posibilidades, pero bueno, necesitamos generar esas condiciones también en todas las instituciones. Hoy día tenés 2.500 instituciones que han recibido equipamiento tecnológico y además conectividad. Pero, ¿cómo hacemos que eso también se expanda a todas las otras instituciones en este contexto? No, y encima con instituciones débiles, mal gestionadas, es muy difícil. Copaco, por ejemplo, no puede conectar a las escuelas, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las dificultades. Es una de las grandes dificultades, sí. Efectivamente. ¿Y qué pasó con los vouchers para las escuelas técnicas? ¿Van a llegar a tiempo? ¿Va a haber dinero y recursos? ¿Y qué pasa si la Unión Europea no aporta los 12 millones de dólares? Bueno, y ahí está el dilema de cumplir con los tiempos. Está previsto en el presupuesto, de hecho el año pasado estaba previsto por Fuerte 30 de la Nación de la Unión Europea. Tenemos un poco más de 10.900 inscriptos. Hay 30.000 estudiantes que ya estaban en primer y segundo curso que se promovieron para el segundo y tercero de este año y los demás estarían inscribiéndose en el primer curso. De este grupo, del primer grupo, hay un poco más del 30% pendiente de esa transferencia. Y sí, nosotros dependemos de que se cuente con ese recurso. Caso contrario, tendríamos que ver otra alternativa. Ya hablaron, es decir, la gente de la Unión Europea está de vacaciones, ¿no? Sí, han retornado en estos días. Han retornado y ya comenzaron los contactos. Sí, hay una reunión en ese marco, pero como está la media sanción para la derogación de la ley, hay que esperar el tratamiento en el Senado. Ajá, bueno, y el tema transformación educativa se cambió de nombre. El Plan Nacional de Desarrollo Educativo es una de las alternativas. Más allá del nombre, creo que lo que hay que discutir es el fondo, ¿verdad? Y qué cuestiones prioritarias necesitamos empezar a atender y a avanzar. Porque nosotros justamente planteábamos que haya una primera etapa, tipo así, la fase preparatoria, en donde muchas de las estrategias se focalicen a resolver problemas históricos, las famosas deudas históricas, que no son solo las deudas de infraestructura escolar, sino de todas estas condiciones básicas para las escuelas, para que a partir del 2025 puedas poner en marcha estrategias más pedagógicas que te permitan variar los resultados de aprendizaje. Una cosa, viceministra, la alimentación escolar y todo lo que es la primera infancia se hizo con vistas a que los chicos ya entren preparados y con el desarrollo mental pleno como para aprender cuando lleguen a las escuelas y colegios. ¿En cuánto tiempo uno puede hacer una medición de si fue efectivo todo lo que se invirtió y el trabajo realizado para primera infancia y para esos chicos que mejor alimentados, mejor atendidos desde pequeños, sean diferentes al resto de sus compañeros que no pasaron por eso y que por lo menos fueron bien alimentados, ¿en cuánto tiempo uno puede ver resultados? Bueno, uno puede ir haciendo medidas de resultados comparativas. ¿Y el ministerio hace eso para determinar si los planes son exitosos o no? Todos los planes que están financiados en el marco del proyecto FEI tienen evaluaciones intermedias y finales, pero el impacto en términos de los procesos siempre es posterior a que la intervención se dé. Ajá, ¿y en cuánto tiempo uno podría decir, fueron buenas medidas, estos chicos están mejores preparados, son más inteligentes, captan más rápido, sintonizan mejor, manejan mejor los conceptos? ¿En cuánto tiempo eso se puede ver y sentir? Conectando con la estructura de las propuestas curriculares, tanto en nuestro país como en los otros países debería ser en relación a los ciclos para poder comparar cómo avanzan, en nuestro caso sería primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y educación media para ir viendo comparativamente los avances con tales intervenciones y sin tales intervenciones, que sería tu grupo control, ¿verdad? Claro. Pero ojalá alguna vez ya no tengamos grupo control y tengamos todos con esas intervenciones. Sí, exactamente, que sea una constante. Y respecto del aprendizaje de estos, ¿cómo se va a recuperar y qué se va a hacer para recuperar todo lo que nos aprendió en los últimos dos años y medio, tres años? Bueno, ese es el gran desafío de toda la humanidad en realidad, en todos los espacios de reuniones del sector educativo, en todos los continentes es el tema que se está tratando. Sin dudas no lo vamos a hacer en corto plazo, esa es una ingenuidad creer que en tres o cuatro años vamos a recuperar. Si miramos la situación de Latinoamérica antes de la pandemia, nuestros resultados ya eran los que conocemos y no son buenos en su mayoría, entonces esto implica que podamos tener intervenciones por un tiempo que tengan que ver. Ahora estamos entre, en el año 2022, en el caso de Paraguay, tres meses dedicamos a lo que sería un periodo de nivelación, porque teníamos estudiantes que en algunos casos estuvieron casi los dos años a distancia, con o sin tecnología, pero a distancia. Ahora estamos pasando a un proceso de evaluación mediante que nos pueda permitir, de acuerdo a la realidad de cada escuela, nosotros hacemos las evaluaciones desde el nivel central. Avanzar según avanzan los estudiantes e ir haciendo las adecuaciones propias que permitan que cada institución tome las decisiones. Priorizamos, por supuesto, dos áreas, las áreas de lengua y matemática, que son las mismas que también van a recibir estos materiales impresos. Ahora estamos también garantizando eso. A partir del marzo vamos a entregar también materiales para las áreas de ciencias naturales y salud. Es así que todos los estudiantes del primero al sexto grado en realidad van a tener cuatro cuadernillos de trabajo, lo cual va a permitir que también puedan trabajar en el contraturno en la casa y sin costos adicionales de fotocopias y todo eso que a veces era el sobrecosto para la familia y también para los docentes de la escuela. Entonces, estos procesos gradualmente van a poder permitir que la escuela vaya generando las respuestas de acuerdo a las condiciones de sus estudiantes porque estas intervenciones también difieren de acuerdo a ese contexto en el que está esa escuela. Volviendo al tema de los docentes, ya egresaron los primeros de los institutos de formación docente. ¿Hay diferencias en cuanto a la formación? Bueno, en cuanto a la formación desarrollada, sí, en términos de propuesta. Ahora se está trabajando en una evaluación de las competencias. Ya tienen sus títulos, pero en una evaluación de competencias que permita justamente identificar esos avances. ¿Usted cree que van a ser distintos? Sin duda es que van a ser distintos. Ahora la gran pregunta es qué tanto avanzamos en los tiempos que requerimos probablemente. Y también en términos de una, y de vuelta al tema de la inversión, pero la calidad de poder captar a los mejores estudiantes de la educación secundaria que hoy postulan por una beca o por una plaza en medicina, ingeniería, otras carreras que pareciera tienen mayor valor social, tiene que ser un cambio que también se dé en los próximos años para permitir, como en otros países, que los mejores estudiantes sean a futuro los docentes del país y que estén formados en otros niveles de mayor cualificación. ¿Y quién capta a los buenos estudiantes y les dice, no quieren ser maestros? Bueno, y ahí es donde los incentivos, que no son solo económicos, pasan primero por la valoración social, ¿verdad? ¿Qué valor social damos al ser docente? Un docente bien formado debería tener uno de los mejores salarios del país. Exactamente. Bueno, ahora desde este año, con el último aumento, vamos a llegar a un promedio de mil dólares mensuales para alguien que tiene dos turnos o más de 260 horas en el caso de los catedráticos. para ello necesitamos también que, por ejemplo, tener becas que atraigan a los estudiantes que culminaron la secundaria y que quizás están pensando seguir en otras carreras que también son muy válidas y necesarias en el país para optar por formación docente porque ya tienen otro capital cultural que va a permitir a su vez mejores resultados en esta carrera. ¿Qué les frustra? ¿Cómo dice el ministro? Bueno, y en realidad... Pero le doy un minuto nomás, ¿eh? Un minuto nomás, porque no quiero que se extienda, porque si no, nos frustramos todos. No, sin duda, para quienes estamos hace años en educación, el ver las posibilidades de intervenir y las limitaciones presupuestarias que lo imposibilitan es una frustración. O sea, sabiendo que podemos pensar en tales o cuales estrategias, porque hoy estamos conectados con el mundo, ¿verdad? O sea, podemos optar para cada tipo de situación en ciertas estrategias pedagógicas o las políticas compensatorias en donde sean requeridas. O sea, no hay necesidad de reinventar la pólvora. Pero tener estas restricciones que no te permiten hacer una intervención integral inciden también en que no se lleguen a los resultados, porque quizás avanzamos en algunas líneas, pero no van en la misma escala en otras, entonces no permiten una intervención integral. Entonces, sin duda, los avances son importantes, pero si no es una intervención integral, no vas a ver resultados también que te permitan finalmente aquello que nos interesa, mejorar la calidad de la educación. Bueno, una buena oportunidad escuchándole a la viceministra, viceministra, ya que se acerca el 30 de abril, que tengan en cuenta todos los que van a votar, quienes son los que tienen una verdadera propuesta para transformar, cambiar la educación, el modelo de la educación acá en Paraguay, y empezar a pensar en serio la necesidad de invertir en la formación de nuestros chicos. De lo contrario, vamos a seguir teniendo el país que tenemos, que cada vez, lastimosamente, es más violento. Viceministra, gracias por venir. Comenzamos el año así y permanentemente vamos a estar acudiendo a vos o al ministro o a otra autoridad del Ministerio de Educación. Cuando gusten. Gracias. Alcira Sosa, viceministra de Educación. A la vuelta de la pausa, otro tema también postergado, el de la salud. A la vuelta de la pausa. Venía Bristol y vivía el carnaval de ofertas. Aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Heladera mide a 300 litros. Ahora solo 18 cuotas de 189 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabón. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al Delivery. 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabón. Tu farmacia más cerca tuyo. Bien, ya estamos con la doctora Marta Bonjoros, coordinadora técnica del PAI, acá en los estudios de Unicanal. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. A vos y a todas, ¿todo bien? Gracias por venir. No, muchas gracias. Me dicen que tiene miedo escénico, así que, doctor Sequera, si vamos a ayudarle para que pierda rápidamente el miedo escénico. ¿Qué tal, doctor Sequera? ¿Cómo está? Dos, tres visitas más y ya está. Sí, sí, exactamente. Exactamente. ¿Cómo anda? Bien, Carlos, bien, Carlos. Bueno, llegaron las vacunas violentes. Sí, bueno. Llegaron. 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 Y ya empezó la aplicación. Empezó. Si hoy quise ir a aplicarme. Sí. No, 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 no. No tuvo tiempo. Demasiado, no. Tenía que esperar demasiado tiempo. Y tenía cosas que hacer, entonces, impresionante. Me gustó ver que la gente acude en el San Pablo, ¿verdad? Y cuando llegué, por lo menos 120, antes que yo tenía que ponerse a la funa y tenía cosas que hacer. Entonces, mañana prometo que en algún lugar voy a ir a esperar para aplicarme la vacuna. Creo que es importante aplicarse la vacuna. Sí, tal cual, tal cual. Pero también yo creo que la situación epidemiológica y el fin de esta vacuna es preparada para el invierno, ¿verdad? Para esa ola que vamos a tener ahí dentro de unos meses. Entonces, Licho, no te vacunaste hoy, te cuerdas la vacuna mañana, pasado. Tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Sí, no, no, yo sé. ¿Y en cuánto tiempo el refuerzo es verdaderamente fuerte? Bueno, como todas estas vacunas, más o menos después de los 14, 15 días después de la vacunación, es que se genera una respuesta inmunitaria que empieza a ser óptima. Ya te había preguntado a vos en la radio, hoy le pregunté a la doctora en la radio también acerca de este miedo que transmiten aquellos fake news que inventan historias sobre las vacunas y le arroban a los periodistas como si nosotros fuésemos cómplices de nos estar informando que tales vacunas supuestamente dañan el corazón y que decían mientras yo me estoy viajando a la plaza, vos que te pusiste la vacuna, tenés problemas del corazón, por ejemplo. ¿Qué hay acerca de eso, doctora? A ver si nos explicas cuál es la verdad de los estudios científicos acerca del daño o no que pueda causar la vacuna al ser humano. Sí, en realidad con todas las vacunas existe lo que se llama una vigilancia de eventos adversos supuestamente atribuidos a la vacunación o la inmunización. Eso es una vigilancia que lo que hace es observar la seguridad de las vacunas. Entonces, existen varios sistemas de vigilancia, mucho se tuvo en cuenta de estos sistemas. Hay comités nacionales de expertos conformados por distintas especialidades, no solamente pediatras o infectólogos. Hay neurólogos, hay inmunólogos, especialistas en lo que es alergia a inmunología. Entonces, esos eventos están asociados temporalmente a una vacunación. Cualquier evento, cualquier enfermedad, signo, nosotros llamamos signo a lo que se puede ver, a lo que se puede objetivar. Sea una mancha en la piel, lesiones en mucosas, síntomas como mareos. Eso yo no puedo constatar que realmente la persona, ella me refiere que está mareada. O signos laboratoriales que son desfavorables para la persona y que tienen una sensación temporal con la vacunación. Eso no implica causalidad, no implica que sea la vacuna la causante. Pero sí hay una obligatoriedad del personal de salud de notificar eso justamente para mantener esa vigilancia de la seguridad de las vacunas. Cuando un patrón inusual se hace un poco más frecuente, ¿verdad? Cuando se convierte en patrón. Cuando se convierte en patrón, ¿verdad? Eso se le aplica en estudios estadísticos para ver si son significativamente estadísticos. Si tiene alguna relevancia estadística. Y ahí se convierte en una señal. Al convertirse en una señal, se disparan todos los sistemas de alerta, se evalúan otros sistemas de vigilancia, se evalúan historias clínicas, se hacen estudios de los casos individuales de este patrón, ¿verdad? Y finalmente se evalúan también de vigilancia de otros países para ver si el mismo patrón se repite en otros lugares con la misma vacuna y en los otros sistemas de vigilancia. Sí. Hoy empezó a circular uno más grave todavía, que hablaba de que te cambia el ADN, pero en serio, ¿verdad? Y de repente uno lee, empieza a leer, y bueno, dice fulano de tal que es médico. Y después uno tiene que empezar a mirar, comparar, entrar en el internet, tratar de ver cuánta de precisión hay, si existe esa información o no. Y ahí uno después se da cuenta que era una mentira, un invento. ¿Por qué hay médicos que se prestan a este tipo de juegos? ¿Qué pasa justamente con los médicos? Y los médicos son personas humanas también. Los nazis tenían médicos para hacer sus experimentos, ¿verdad? Estorne tenían médicos para acompañar sus torturas. O sea, médicos sabemos de todos también, ¿verdad? Yo creo que no hay que santificar tanto a ellos. Claro, los nazis tenían sus médicos, claro. Todos los proyectos políticos, bastante, también, hoy podemos juzgar, ¿verdad? De que fueron equivocados. Había médicos que apoyaban eso, ¿verdad? Esas decisiones y acompañaban esos experimentos con humanos que se hacían, ¿verdad? Sí. Estaban los médicos también ahí, o sea, médicos ahí. Había médicos de la primera vacuna que se puso, ¿verdad? La famosa, la palabra viene de vaca, porque era una secreción de la enfermedad de la viruela en la vaca. Y de ahí, a partir de inyectar esa secreción de ese virus, el de la vaca, es que los niños que recibían eso, cuando se enfermaban, tenían versiones más leves o evitaban la enfermedad, ¿verdad? Y ahí viene la palabra vacuna. Ahí mismo empezó el movimiento antivacuna, ¿verdad? Yo conozco fotografías de hace 150 años donde muestran, te vacunas eso y te va a crecer un cuerno porque te van a inyectar algo de vaca, ¿verdad? Y, bueno, o sea, siempre está, ese lado de la historia también está, ¿verdad? Uno decide un poco dónde, qué lado de la historia va a estar, ¿verdad? Pero sí hace daño porque le hace tener miedo a la gente y complica. Y de repente una persona no se pone la vacuna y le contagia a toda la familia y muere alguien en la familia. Entonces, es complicado, es complicado. Me gustó lo que usted dijo, es preferible vacunarse y protegerle a todo tu entorno que lamentar después que alguien, porque vos no te vacunaste, sufra las consecuencias. Sí. Ocurre también un fenómeno de que aquel que no se vacunó y está vivo y dice que no le pasa nada, ¿verdad? Eso se llama el sesgo del superviviente, ¿verdad? Porque el que se murió no tiene para contarte que él se equivocó y que él le metió la pata, ¿verdad? A ese poco porcentaje que llega de que no reciben la vacuna y está vivo, porque hay también, ¿verdad? Hay cuestiones que no podemos explicar nosotros todavía. Pero nosotros que vemos la epidemiología, vemos el bosque un poco, y que vemos que, voy a decir de manera cruda, que contamos los muertos y vemos si se vacunó, si tenía vacunación completa o no, estos que se internan y que mueren. Es que la gran mayoría, más de la mitad de los casos son no vacunados. Y la otra mitad de la mitad, o sea, un 30% más o menos, es gente que no tenía su esquema completo o que no tenía ni una dosis de refuerzo. Solamente un 5% de ahí que tenían todas las dosis. Pero si mirás bien, murieron, tenían todo el refuerzo. Yo que murió, tenía 95 años, ¿verdad? O sea, justo en ese grupo de población es que, aunque se ponga refuerzo, es donde uno, a ver, coloquialmente dice, nos prende la vacuna, ¿verdad? O no se genera la inmunidad esperada. Y tenía otras comorbilidades, ¿verdad? Pero, inclusive, nosotros cuando hacemos los análisis, la media edad de muerte, el no vacunado tiene 60 años de mortalidad. Mueren mucha gente joven. Y el vacunado que muere tiene más edad. O sea, hay otros factores más allá de la vacuna que ayudan, pero es contundente la diferencia que está entre el vacunado, el vacunado completo, y el no vacunado de cómo se mueren y cómo se enferman mal. Le pregunto algo, porque me resulta simpático, puede parecer simpático. Tengo un compañero que hoy se puso la sexta vacuna ya, la sexta, ¿verdad? Porque tiene tanto miedo, tiene tanto miedo del COVID, que él, en vez de tener las cuatro, ya tenía cinco, porque se aplicó la quinta. O sea, ¿eso es bueno, es malo, no pasa nada? ¿Cómo es? La directora ahí de... No. A ver, doctora. En realidad, lo que se está viendo, hay gente que con esta dosis anual va a tener la sexta dosis realmente, porque, por ejemplo, en casos de inmunosuprimidos, el esquema primario que para un inmunocompetente, a uno que no tiene problemas de inmunidad, son dos dosis, para ellos son tres dosis. Más los dos refuerzos, ya son cinco dosis. Y ahora la dosis, la vivalente, la dosis anual, van a tener seis dosis, en realidad, ¿verdad? Ah, esta vivalente se cuenta como dos. No. Que sea una aplicación. No, no, esta se cuenta como una, pero en el esquema primario los inmunosuprimidos tienen tres dosis. Más la tercera, que es para los inmunocompetentes, sería para ellos la cuarta. Y así, y con esta dosis anual, ya sería la sexta, en realidad, para ellos. Y, en realidad, no se están viendo. Hay reportes de errores programáticos en otros países, ¿verdad? Donde, inclusive, se han visto personas que se vacunaron más de siete veces, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Sucidas por un temor exagerado, quizás, o un deseo de estar tan protegido, ¿verdad? Que niegan su vacunación y vuelven ahí al vacunatorio. Y los países que no tienen todavía un registro electrónico, ¿verdad? O algo que uno pueda verificar, pueden cometer el error, porque son registros a mano, ¿verdad? Lo mismo nos puede suceder a nosotros si el vacunador, antes de vacunar, no revisa, o el carnet, o el registro electrónico, ¿verdad? Entonces, uno confía en lo que la persona dice y puede cometer un error programático. Doctor, con respecto al COVID, ¿sigue habiendo muertos? Sí, 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 sí. Sigue alrededor de, por lo menos, dos o tres por día. ¿Dos o tres por día? Sí. Sí, sigue habiendo. ¿Por día? Sí. Acabaron los Twitter nomás. Sí. Ahora que ya estábamos más tranquilos, parece mucho otra vez, dos o tres. Sí, sí. En realidad hay poco COVID, pero ahora, lo que pasa es que el registro de muerte es más lento. Nosotros tenemos el pico de casos, y después, dos o tres semanas después, está el pico de fallecidos. ¿Y desde que comenzó hasta ahora, cuántas personas fallecieron por COVID? Pucha. Según las estadísticas del Ministerio de Salud. Y más de 20.000 ya. Más de 20.000. En total, ¿verdad? Pero en cada ola vemos que el pico de fallecidos, por ejemplo, me acuerdo en esa ola tan grande de Gama, que fue tan dura, llegamos a tener 900 muertos, casi 1.000 en una semana. Sí. Por COVID. En la siguiente ola, que fue la primera de Omicron, hace exactamente un año, el pico, la cantidad de muertos que tuvimos en el pico, fue ya la mitad. Más o menos 500. 500. 500 muertos en una semana. La segunda ola de Omicron, la segunda ola de Omicron, que fue en invierno de este año, hace seis meses, ya fue, el pico fue de 100. ¿Verdad? Y este, el pico fue de 35 más o menos. ¿Verdad que fue hace dos semanas? Es decir, con cada nueva ola, estamos viendo, claro. Es el resultado de la vacunación. ¿Cómo puede decirlo? El resultado de la vacunación son varios factores, pero principalmente la vacunación, en primer lugar, yo creo que explica prácticamente el 70, 80 por ciento. Se suma que mucha gente que era susceptible o que reaccionaba mal al virus, fallecieron en esas primeras olas. Los que estamos hoy, Carlos, somos los sobrevivientes del COVID. Todos los que estamos acá, ya tuvimos COVID. Nuestro cuerpo ya sabe responder al COVID, gracias a la vacuna, gracias a nuestro sistema inmunitario, ¿verdad? Y los que responden mal al COVID, recordar que muchas de las muertes no eran directamente por COVID, sino de esa reacción autoinmune que generaba una tormenta de citoquina y, bueno, todo el escalabro inmunológico, ¿verdad? Que eso nos terminaba matando la mayoría de las veces. Entonces, los que respondían mal no estaban mal. Hoy, hoy la nueva variante somos nosotros, yo siempre digo, ¿verdad? La nueva variante, la nueva variante somos nosotros, lo que más importa, que somos los sobrevivientes, que gracias a la vacuna tenemos, estamos preparados inmunológicamente a recibir ese nuevo COVID y podemos decir, hoy es una gripe siña gracias a la vacuna. Y con el sarampión, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el esquema de vacunación? Porque, ¿cuánto de mortalidad tiene el sarampión? Puede llegar al 15%. ¿Al 15% de los infectados? De los casos. De los casos. Sobre todo es muy severo en niños desnutridos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos un país que todavía tiene esa doble, situación entre desnutridos y obesos, ¿verdad? Entonces, en la obesidad, en los infantes, digo, en la adenada pediátrica. ¿Verdad? Entonces, nuestro esquema sufre un cambio, ¿verdad? Ya es una, no es algo nuevo, ya es algo que se venía planificando desde prácticamente el 2020 que el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones en una de sus sesiones ya había aprobado ese cambio. una vez que finalizaba la campaña de vacunación de seguimiento, que es la que nos duró casi un año, estuvimos desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022, estuvimos en una campaña que en la que en realidad no alcanzamos las coberturas que era nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta era alcanzar 95% o más de cobertura en la población objetivo, que eran los niños de 1 a 6 años, y se alcanzó aproximadamente 61%, de verdad, o sea, muy por debajo de la meta. El Ministerio tiene, esto que usted dijo acerca, me encantó esto, la situación que tienen otros niños, los desnutridos y los obesos, verán las dos condiciones. ¿Hay alguna estadística en el Ministerio de Salud que establezca cuántos niños desnutridos aproximadamente existirían en Paraguay? Yo creo que debe haberlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene que haber, ¿verdad? Sí, sí. Los reportes que tenemos desde que se empezó el tema del pan y todo esto, hay obsesión política para disminuir la nutrición y realmente disminuyó. Creo que está por debajo del 2 o 3% ahora, ¿verdad? En ese momento estaba cerca del 10%. Pero pasamos al otro problema, ¿verdad? O sea, dentro de la malnutrición pasamos al extremo de la obesidad. De que era 2 o 3% en aquel momento, hoy casi es alrededor del 15%, 14 y algo. O sea, el problema de la obesidad hoy es bastante grave y genera también problemas desde el punto de vista no solamente metabólico del niño, sino desde el punto de vista de la inmunidad, ¿verdad? Los casos graves que vemos desde que los niños que se enferman mal, inclusive con SIMP, el síndrome inflamatorio multisistémico que causa el COVID. Eran niños que tenían obesidad, muchos de ellos, ¿verdad? Las formas graves de toda esta enfermedad infecciosa se ven justamente o en los denutridos o en los malnutridos en general. En los malnutridos. Tanto obesos como denutridos. Exactamente. Bueno, qué notable. Entonces, y el objetivo para la vacunación va a ser, es decir, si hay una campaña, me imagino que habrá una campaña para la vacunación contra San Apiel nuevamente. Bueno, ahora ante esta situación donde, como decimos nosotros, somos un país donde hay una certificación de que el virus fue eliminado la circulación endémica, o sea, que no es que circula normalmente, ¿verdad? Esa certificación nosotros ahora, con un caso, nosotros ya somos considerados un país que tiene un brote, ¿verdad? porque se espera que no haya. Entonces, ¿en cuánto tiempo se comprueba si existe o no el brote? No, nosotros ahora tenemos que hacer todas las investigaciones y activar toda la respuesta para demostrar que no hay más ningún otro caso. No había más, de acuerdo a lo que me dijiste, doctor. Y porque fue hace tiempo, pues, lo bueno que las noticias tuvimos con el diario del lunes, ¿verdad? Lo bueno es que confirmamos un caso de sarampión que se sospechó en su momento como caso de sarampión y se hicieron las medidas, se cumplieron las medidas, ¿verdad? Nos confirman si era sarampión pero con cuatro meses después, ¿verdad? Y esto no pasó a mayores, eso es lo que nos deja relativamente tranquilos, pero el virus está circulando, ¿verdad? En la región está circulando. En la región está circulando. El caso en Brasil y Argentina ya hace dos, tres años que aparecen y después ya no se comenta más, pero se habla de que aparecen. Y sobre todo el riesgo está presente porque por la gran... El COVID nos demostró esto y varias otras epidemias de que hoy estamos en el norte, mañana estamos aquí, pasado mañana estamos en Europa, ¿verdad? O sea, la movilidad de la persona uno puede estar... Y hay países que sí tienen brotes de sarampión activos, ¿verdad? Hay varios casos. Y nosotros somos una tormenta perfecta, como diría, ¿verdad? La movilidad, nuestras coberturas bajas de vacunación es como para que en cualquier momento tengamos un brote, ¿verdad? Bueno, y si ya sabemos eso, ¿qué va a hacer, qué está haciendo el ministerio para tener las vacunas disponibles y cómo va a ser la campaña? ¿Van a acudir a las escuelas y colegios como antes se hacía? ¿Van a ir a los barrios, sobre todo los sectores vulnerables, de población vulnerable? ¿Cómo va a ser? Sí, de hecho que la campaña ya se hizo el año pasado, hay vacunas disponibles, ya se tomaron algunas medidas, entre ellas esta innovación del cambio de esquema, esto un poco con la finalidad de acercar las dos dosis, teniendo en cuenta que en el menor de 24 meses es más frecuente la ida a las instituciones, ya sea por controles, ¿verdad? y los padres están un poco más aprehensivos y aceptan más, ¿verdad? Entonces, eso nos ayudaría a completar el esquema de dos dosis más rápido, también nosotros ya emitimos varias circulares del país para completar las dos dosis en personal que están en un riesgo aumentado, digamos, ya sea por razones laborales o por razones individuales, ¿verdad? Entonces, en encarnación y todo lo que es Itapúa ya se hizo un primer y ahora que viene el curso va a haber la numeración, contacto. Y la recomendación es que la gente se mueva, verifique su carnet de vacunación y si tiene una dosis completa es la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, ¿verdad? Y nosotros estamos ya hace durante con este caso y la anterior que hubo también en la encarnación que no se confirmó, ¿verdad? Que fue una sospecha ya se hicieron intervenciones en hoteles, ¿verdad? Se hicieron intervenciones con taxistas, con personas que están en contacto con turistas, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una medida que ya se tomaron. Cuando habla de intervención, ¿qué significa? ¿Qué uno tiene que entender? ¿Que se les vacuna? ¿Que se les vacuna? ¿Que se les vacuna? Perfecto. No es que solamente se les busca para ver si algo le pasó o conoce a alguien que le pasó. No, no, no. Es más, ante cualquier notificación de un caso sospechoso lo que se hace es un monitoreo de los vacunados a 500 metros de la redonda de la residencia de ese caso y los que se van encontrando que no tienen el completo del esquema se les va vacunando, ¿verdad? Como para hacer un bloqueo, digamos, de esa zona, ¿verdad? Sí, no, me parece, ustedes que son los médicos parece excelente en la estrategia, ¿verdad? Es como, ustedes parecen los comandantes, ¿verdad? El ejército pues tiene todo su grupo, su gabinete y compañía y son los que cranean todas las acciones. Es como una guerra. Sí, pero no somos nazis que están en la urgencia en el campo de batalla. No, no hay que ser que se les vacuna. No nos informa, no sabemos. Esa es la preocupación de vigilancia, por lo menos tener la información es lo más importante para dar la respuesta más adecuada. Exactamente. ¿Y cómo están en ese sentido en cuanto a la información? ¿Qué precisan? O, por ejemplo, si vos tuvieras que decirle al ministro o al presidente de la región necesito esto para que mi gestión sea mucho más efectiva. ¿Qué, por ejemplo, qué necesitas, doctor? Como director de vigilancia para nosotros la información es lo más importante y la información se genera en los establecimientos pero a veces no llega. Yo creo que la informatización es un gran paso del sistema. Esto era como quisiéramos. La pandemia ayudó muchísimo también en la conciencia, en la notificación, ¿verdad? Pero igual no es suficiente. Lo que está ocurriendo ahora con Chikungunya, bueno, yo estoy consciente que estamos viendo cinco veces menos de lo que es. Es lo que realmente está ocurriendo. ¿Así luego? Así luego. Y hay regiones del país, hoy justamente hablábamos, nos preocupa Alto Paraná, ¿verdad? Con una gran área. ¿Siete nuevos casos? Siete son los que nosotros vemos, ¿verdad? Seguramente es más. Alto Paraná es tal vez el departamento con peor sistema de notificación. Hay mucho sector privado que no cumplen las reglas, no notifican, no notifican al sistema. ¿Un sanatorio? Sí, exactamente, ¿verdad? Nosotros también estamos bastante arcaicos en algunas cosas que queremos que nos llenen fichas, esos tipos de cosas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es meter ahí la computadora y extraer la información, ¿verdad? Cuando tienen computadora, porque por ahí también hay toda mano ahí, ¿verdad? es un... ¿A esta altura que esto se hace? Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es un desafío, ¿verdad? La vigilancia, solamente con esa buena información vamos realmente... Ah, una cosa es captar la información, otra cosa es la capacidad de análisis, de leer esa información, ese mar de datos que estás teniendo, ¿verdad? Y a partir de ahí es este el problema, ¿verdad? Y a veces no solamente es información que viene de un servicio de salud, puede ser rumores, tenemos que investigar rumores también, ¿verdad? Así como la prensa, los medios que están hiciendo las redes, ¿qué dicen los medios? ¿verdad? Y ver si eso es real o no es real, hay equipos que trabajan eso. Pero podemos ayudarnos, doctor, si vos sabes que hay sanatorios que nos están cumpliendo, avísanos, nosotros nos vamos a llamar y la gente sabe que tenemos la información de que ustedes nos están notificando. ¿qué pasa después? ¿Por qué es así? Ayudémonos entre todos, finalmente la salud es lo más importante que tenemos, ¿verdad? Entonces, si pasan esas cosas, en serio, acudí a nosotros que nosotros te vamos a ayudar. Genial, genial. Sí se puede. Yo creo que algo que siempre decimos, ¿verdad? Que se debe entender es que ante esa notificación la importancia va de que se dispara una medida de respuesta, de control, de eso. Entonces, mientras más rápido se prenda la alarma de incendios, más rápido se va a apagar el fuego. Exacto. Y dígame, ¿no van a faltar vacunas? ¿Qué vacunas? Cualquier vacuna. Cuando me pregunta qué vacuna, ya suena que hay algunas que van a faltar. No, no. En este momento estamos recibiendo una de las vacunas que teníamos riesgo de entrar en ese abastecimiento y es ya la última prácticamente que estaba en la lista. esperemos que ya todo lo que es retrasos en cuanto a disponibilidad de vuelo y todo eso se vaya restaurando, ¿verdad? Porque a pesar de que muchos se restauraron, no se restauraron en la misma cantidad de flotas de aviones, de recursos humanos y todo, ¿verdad? Entonces, de repente, algunas vacunas que vienen por empresas de no cargueras, sino pasajeros, de repente están llenas y te postergan entrar el envío de vacunas, ¿verdad? Entonces, eso, siempre entra eso dentro de los peros, esperemos que este año pasemos ya un año más tranquilo. Ojalá, y que saben acerca de, ahora que el ministro es vicepresidente de la OMS, patalea todavía para que nos devuelvan la plata por la vacuna. Y está allá peleando, está allá, esta semana todavía sigue por allá. Sigue todavía, vamos a tener que molestarle mañana seguramente para conocer más detalles. No, porque es importante, ¿cuántos? 5 millones de dólares. 5 millones y algo de dólares. Nunca tuvimos la vacuna. Sí. Qué estafa, ¿verdad? Sí. Hay que recuperar ese dinero o no sé si se puede cambiar por otra vacuna. Claro, hay que buscar mecanismos, ¿verdad? Quizás esa inversión se pueda compensar con otro tipo de vacuna, abrano precisamente esa. Bien, doctora, salvaste el examen. Muchísimas gracias. Te felicito, sí, sí, hablaste más que el doctor se quiera. Eso es difícil. Gracias, Carlos. Voy a tomar bien ese comentario. Claro, claro. Gracias por venir, son grandes profesionales y para mí es realmente un orgullo aprender con ustedes. Porque si yo aprendo, imagínense también, si yo que soy bruto de mente, aprendo con ustedes, la gente que es inteligente y que nos ve, seguro que aprenden mucho más. Así que les agradezco que siempre estén disponibles. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de la vuelta en la pausa. ¿A vos te gusta pagar por los errores que cometen algunos y le sancionan al Estado paraguayo con multimillonarias multas? ¿Te gusta pagar? No me gustaría. No te gusta, ¿verdad? A mí tampoco me gusta. Eso, vamos a hablar. A la vuelta de la pausa del caso Nissen, por ejemplo. ¿Por qué nosotros tendremos que pagar por errores que cometieron algunas personas por cuestiones políticas? Y el paraguayo es castigado. A la vuelta de la pausa. Bien, iniciamos el último bloque del péndulo y esto lo organizamos con el doctor Manuel Riera y con el doctor Ricardo Merlo para hablar acerca del caso Nissen porque después de una nueva derrota de Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra vez se le obliga al Estado a resarcirle al doctor Nissen como castigo porque se obtuvo mal y se usó al jurado de juiciamiento como garrote, ¿verdad? Que es lo que dice la Corte Interamericana. Uno empieza a pensar ¿y por qué nosotros? Nosotros, todos, porque el Estado paraguayo somos todos, no son solamente los siete o ocho miembros del jurado de juiciamiento que tomaban una mala decisión. El Estado paraguayo somos todos, pero ¿por qué los que no participamos no tenemos nada que ver con el tema? Tenemos que pagar por el resarcimiento y por error cometido por un grupo de políticos que están en el jurado de juiciamiento de magistrados y lo que nos priva de recursos para la educación, para la salud, para la seguridad y compañía. ¿Y cuántas veces más tenemos que seguir equivocándonos? Entonces empezamos a pensar, veo que, no fui el único que pensó, veo que mucha gente piensa lo mismo, ¿qué podemos hacer para que los responsables de los errores paguen? ¿Y qué dice nuestra Constitución actualmente? Hay que modificar la Constitución, hay que modificar la ley. ¿Qué hay que hacer para que los responsables de los errores que hacen que Paraguay pague un resarcimiento por errores cometidos violando los derechos humanos de las personas no recaigan más en todos, sino en aquellos responsables de los errores cometidos? Por eso les invité a ustedes, así que no sé que quieren comenzar a hablar. Gracias, Manu. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la sanción recae sobre Paraguay como una sanción por la responsabilidad internacional que asume el Estado. El Estado se compromete y dice, yo voy a respetar los derechos humanos, reconozco la competencia de la Corte Interamericana y yo voy a aceptar y cumplir las resoluciones que emita la Corte Interamericana, incluso como inapelable. Entonces, es una responsabilidad internacional del Estado. Entonces, el Estado es el que tiene que pagar. Bueno, es injusto. Claro, firma el compromiso. Es injusto. Fíjense, el caso de Nissen fue del 2002. Hay chicos que nacieron después del 2002 y hoy están pagando impuestos, para que tengamos una idea. Y dirán, bueno, ¿pero por qué yo tengo que pagar algo? O el caso de Nifacio Ríos. Pues bueno, es por la naturaleza que tiene, que es la responsabilidad estatal, el Estado del que asume esa responsabilidad internacional. ¿Por qué el Estado falla? Perfecto, pero internamente, internamente, podemos tomar una decisión, el Estado paga, pero internamente podemos decir, antes de que, en realidad, al Estado, los responsables del error cometido por el que Paraguay es penado y tiene que pagar el resarcimiento, finalmente ellos sean los que paguen para que el Estado no se resienta. ¿Es posible, no es posible, hay alguna ley al respecto o no? En mi opinión, sí, automáticamente. Es así como dice, es así como dice Ricardo, ¿verdad? La responsabilidad del Paraguay como miembro de la Convención es como país, ante la Convención y por todo el esquema de derechos humanos y compañía, ¿verdad? pero para adentro la Convención es un tratado, tiene su jerarquía normativa dentro del sistema positivo paraguayo vigente, está por debajo de la Constitución, por encima del resto de las leyes. La Constitución tiene dos artículos interesantes que responden a tu pregunta, el 106 que establece la responsabilidad directa, inmediata, solidaria de todos los funcionarios y empleados públicos del Paraguay y la subsidiaria del Estado paraguayo. En el artículo 17 donde están las garantías procesales que nos protegen a los individuos, digamos, está la posibilidad de que a mí me resarzan o me indemnicen los errores judiciales estatales. Entonces, ahí también el Estado cumple un rol subsidiario. ¿Qué significa subsidiario? En auxilio de o en subsidio de el empleado público que como representante del gobierno comete un acto ilícito, o sea, distinto a la ley en el ejercicio de sus funciones regladas o incumpliendo las reglas de sus funciones. Si este señor no tiene un mango para pagarle a Ricardo, viene del Estado y te lo pagamos en subsidio de el funcionario insolvente. En el Código Civil, a la altura del 1800 y pico, donde está la sección de los daños por hechos propios, también se establece la responsabilidad directa, responsablemente solidarios, inclusive personal de todos los funcionarios públicos, de todos los empleados públicos, de todos los funcionarios superiores del Estado, municipales, entes públicos en general, por el incumplimiento o el ilícito en el marco de sus funciones regladas. ¿Qué haría yo hoy? Rodolfo Barrio, procurador de la República, abogado del Paraguay, tiene que decirle al presidente dos cosas, paguele a Nissen 300 mil dólares y a la tarde después de pagar le presentamos la demanda de daño. ¿Por qué? Porque eso nos pone a nosotros en dos ventajas, cumplo mi obligación ante una convención, dejo de ser el Estado incumplidor que mencionabas al comienzo y a su vez me subrogo en su lugar, ocupo el lugar de Nissen, me doy la vuelta, le digo, ustedes, funcionarios del 2002, del jurado de enjuiciamiento, son los responsables que 20 años después yo como Estado estoy obligado a pagar las Nissen, ahora me deben a mí y reclamo los daños. ¿Dónde se reclama? ¿Del Poder Judicial? Claro, por supuesto, una demanda de daños comunes y corrientes donde el Estado ocupa el rol de actor en el lugar de Nissen, se pone en su lugar y le reclama a los funcionarios. ¿Por qué nunca se hizo? Sí, está todo establecido. Y porque entre huellas no hay jornada, es lo que ocurre, nosotros decíamos eso en la conversación esta mañana en la oficina, a la larga es demasiado fácil cumplir ilícito con la plata ajena, es lo que decías al comienzo también, yo puedo romper la mesa, romper el canal, patearla a usted, si total pagan qué problema hay, qué costo tengo yo. Entonces acá lo que se traduce es, hoy Rodolfo Barrio como abogado del Paraguay podría perfectamente recomendarle al presidente de la República paguemos esto, cumplamos como Estado y metamos la demanda en el caso Nissen contra los funcionarios del 2002, sin problema. ¿Puede ser así, otro? Bueno, hay una pequeña discrepancia creo que más grande es porque tiene que ver con la naturaleza misma de la sentencia de la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, no revisó el caso del automóvil que estaba investigando Nissen, sino todo el proceso y cómo se llevó y las falencias que hubieron en la que falla el Estado paraguayo. No solamente el jurado enjuiciamiento, sino los sistemas de control y la propia Corte falla en no darle nunca... Es decir, los únicos culpables y responsables no son los del jurado enjuiciamiento. es el Estado paraguayo y finalmente hay inconvenientes que no quiero abundar de temas procesales para la implementación, que esto fue en el 2002, resulta que ya estamos en el 2020, 10 años es el plazo máximo de prescripción para iniciar la acción civil, ¿verdad? Pero no me quiero meter en eso, sino más bien apuntar a que los derechos humanos se violan en diferentes formas, ya sea en salud, en educación, en el acceso a esos derechos y cuando el Estado falla es el Estado el que tiene que responder. En eso estamos de acuerdo, en que el Estado tiene que responder. Donde se complica esto es en que la resolución de la Corte Interamericana no es un pagaré. Si yo no voy a ir a ejecutar directamente o a plantear tengo que abrir un proceso, tengo que brindarle todas las garantías a estas personas para verificar de que hubieron también ellos actuado no conforme a pesar de tener la sentencia de la Corte Interamericana y después de todo eso tendría que hacerlo. Pero ya de entrada tenemos que un caso que fue en el 2002, el plazo de 10 años ya se agotó y realmente es complejo. Para mí tenemos que aceptar con lo como responsabilidad internacional del Estado y tenemos que pagar eso y bueno, ahí... ¿Qué querés que te diga, autor? No, es decir, puede que desde el punto de vista jurídico tengas razón, pero a mí como ciudadano paraguayo y que no tuve nada que ver con el tema como ciudadano, me molesta que los errores de otros tengo que pagarlos yo o tenga que pagarlos cualquier otro ciudadano que no tiene nada que ver y que esas personas que se equivocan y le dejan mal parado al país tranquilamente siguen ocupando funciones y siguen equivocándose... Carlos, el Estado tiene que apuntar a lo siguiente. Primero, tiene que apuntar a capacitarle en la Convención Americana los estándares de la Convención Americana para que los funcionarios no hagan esto. Tiene que poner sistemas de control para que los funcionarios no hagan esto. Entonces, tenemos que entender que la dimensión del problema es de todo el Estado. No es solamente como bien dijiste acá de los funcionarios de los que están en la Corte, de los que están en el Jurado, sino que es todo el Estado el que está fallando para asegurar el acceso a esos derechos y esa responsabilidad internacional es la que estamos asumiendo. Entonces, derivar y decir no, vamos a cobrarle a ellos otra vez... Bueno, yo te digo que me parece excelente escuchar eso y escuchar lo que dice Manuel. ¿Qué pesado? Yo le diría eso a un estudiante de Derecho Humano. Pero yo te pregunto cómo se hace la capacitación de Oscar González Daer. Hay dos razones por las cuales Oscar González Daer hace lo que hace. Porque nunca estuvo preso. No porque no tenía capacitaciones. Era capacitado en delinquir. Capacitado en ser un criminal. Era un tipo que destrozó, socavó todo el sistema de justicia en democracia. La idea fuerte acá, Ricardo, es que en democracia, estamos hablando de la convención, la ley 1 del 89, la primera que promulga Rodríguez. La idea fuerte acá es justicia y corrupción en democracia. Ese es el problema. No es un problema de capacitación. Es meterle preso al delincuente acá. Yo diría lo siguiente. La sentencia de la Corte Interamericana sí es un pagaré. Porque tiene, por ley 1 del 89, la obligación de ejecutarse por los procesos internos contra el Estado paraguayo. Si tenemos la obligación de pagar, es porque te lo pagaré. Voy a pagar eso. Yo puedo ejecutar vía ejecución de sentencia, si querés, por vía execuatur, pero se puede. Segundo, si yo le pago eso a fulano de tal, yo sí me puedo dar la vuelta como quien le pagó a una persona y reclamarle a quien motivó o causó ese pago. Entonces, no hay un problema de 10 años, hay un problema de 2, porque la demanda de daños prescribe en 2, pero prescribe no desde el 2002, sino desde el momento en que nace mi derecho a reclamar. ¿Y cuándo nace el derecho a reclamar del Estado paraguayo? Cuando le pagan ganicen. Cuando le sancionan para pagar. Claro, desde la sentencia a los sumos. Si yo le pago a ganicen hoy a la tarde, a la tardecita meto la demanda. Si le pago a la mañana, a la mañanita le meto la demanda. Yo haría, no hay ni un solo caso, como decía Carlos recién, que esto haya ocurrido. No hay un precedente en el sistema de justicia paraguayo. Y hoy la Corte tiene un montón de ministros que congresos de por medio, oposiciones a caminar de por medio, se han declarado respetuosos todos de las posiciones convencionales. Yo probaría con muchísimo gusto, sin problema. Yo coincido, pero nos arriesgamos a que al convertir eso en un padre, sino un proceso previo en el cual se juzgue la responsabilidad y sin las garantías sea la propia Corte Interamericana que después nos esté dando un mazazo por... Proceso de daño. No, iniciar un proceso de daño, claro. Iniciar un proceso de daño contra los funcionarios del 2002. Me refiero a eso. Una demanda nueva contra todos, 100%, en términos solidarios. Yo haría eso. ¿Qué te parece? Son factibles. Son posiciones contradas. Yo creo que no... Para mí la esencia de la sentencia de la Corte no es un padre. Entonces, ahí es en donde entra la discusión que tenemos un poco con Manuel. Bueno, supongamos que él tiene razón. Supongamos que tiene razón que no es un padre, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, no. ¿Qué es y qué se puede hacer para que independientemente... No sé si se puede elaborar una ley. No sé si hay que cambiar la Constitución. Pero yo sigo insistiendo que es injusto que por errores cometidos de gente que no debería cometer este tipo de errores se le sancione a Paraguay y el Estado todos tengamos que pagar por la ineficiencia 7, 8, 10 o 45 personas si es el Senado o 80 si es la Cámara de Diputados y compañía. Me parece que hay un poco de injusticia en ese tema que el Estado no pueda decirle al responsable de su equivocación y porque se le asesiona al Estado en realidad vos sos el responsable en realidad vos tenés que responder por eso finalmente. ¿Qué se puede hacer? ¿Se podría hacer una ley? ¿Hay que cambiar la Constitución? ¿Qué se podría hacer? Pero tenemos la ley vamos a retirar la palabra pagaré tenemos una sentencia ¿es una sentencia? Es una sentencia que es ejecutable incluso por las vías de ejecución de sentencia internacional y tenemos el proceso civil de ejecución de sentencia y una sentencia puede como en este caso condenándole al Estado paraguayo a pagarle a alguien tiene por ende una obligación civil de dar una suma determinada de dinero y por ende un crédito que al no ser recurrible como decías recién es exigible entonces hay una obligación civil de dar una suma determinada de dinero ejecutable por procedimiento interno paraguayo y hacemos eso y le pagamos a Nisen ahora yo digo eso mismo que hice te reclamo a vos González Daer o a vos fulano tal que estuviste iniciando una nueva discusión contra estos señores diciéndoles lo que hicieron hace 20 años era ilícito que termina 20 años después condenándome a pagarle a este señor esa es la discusión que hay que abrir a riesgo de perder pero vamos a por lo menos darle el dolor de cabeza déjenme el gusto sí el gusto a Carlos y el dolor de cabeza a los del 2002 bueno podría intentarse pero yo sinceramente no comparto que esto vaya a prosperar así como lo estás planteando creo que que las actividades que se hicieron se hicieron hace 20 años se tiene que analizar las responsabilidades se tiene que hacer todo un proceso complejo de atribución de responsabilidades y y hacerlo después de 20 años es o sea podría y vos sabés van a presentarse un montón de cuestiones para discutir durante el expediente y de eso se trata y se puede discutir pero sería pero si algo disruptivo yo haría a riesgo de perder sumate pues 300 mil dólares para el estado paraguayo en costas 30 mil si no yo quisiera recuperar esos 300 mil dólares lo que no quiero arriesgarme es que después me den un masazo y tenga que pagar más ese es el problema porque de mi visión hablamos de una responsabilidad internacional del estado hablamos de que no es toda una estructura todo el sistema del estado que no solo falló en capacitación como creo estamos de acuerdo sino que también falló en los sistemas de control y le falló a la democracia básicamente ¿por qué? porque la corrupción es muy simple es decir ¿cómo funciona? primero trata de someter las instancias justamente de justicia ¿verdad? el poder judicial los operadores del sistema de justicia para lograr espacios de impunidad ahora ustedes son abogados y es un placer escucharle a los dos y pero yo pregunto ¿hay una norma que dice que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho ¿verdad? y en el caso de que se iniciara un nuevo recurso judicial no se estaría juzgándole a las mismas personas dos veces porque ya hizo ni se la denuncia en el poder judicial y ahora lo haría el estado contra esa es decir el gobierno contra esa persona ¿o no? en mi opinión no cambiaría la causa la razón sería la sentencia 20 años después ¿y usted qué piensa doctor? y la acción es la misma ¿y? sería juzgado dos veces entonces para usted y podría ser un juzgamiento doble porque está juzgando por los mismos hechos por los hechos que ya fue condenado y luego también otra vez por los mismos hechos podría ser directamente un doble juzgamiento bueno pero todavía no me respondieron ¿se puede hacer un proyecto de ley? ¿va a ser riesgoso? probablemente no usted dice que probablemente no se acepte probablemente no se acepte porque a los que pueda afectar van a ser los que van a tener que determinar si la ley puede o no pasar y estudiarlo y compañía tenemos la ley Carlos tenemos la ley una demanda de daño no necesita un proceso distinto al ordinario en materia civil tenemos los plazos para iniciar una demanda de daño tenemos las disposiciones constitucionales que están por encima de la sentencia ahí ya comienza el primer problema que tenemos porque tenemos otro artículo constitucional que nos dice que las convenciones de derechos de derechos humanos tienen que ser derogadas por procesos constitucionales entonces si le da las mismas garantías que a la constitución nacional para su modificación a la renuncia de los tratados internacionales no nos no nos regimos en la interpretación en esa pirámide que es del orden de prelación de las leyes que es el artículo al que vos estás haciendo referencia pero con ese criterio la sentencia de la corte interamericana según tu opinión es inconstitucional no al contrario lo que marca la sentencia de la corte interamericana es la cancha como te decía esta mañana en el cual se tiene que mover la interpretación constitucional no es que la interpretación constitucional puede seguir un camino diferente a lo que establece la corte interamericana en sus estándares los jueces tienen que ajustar justamente sus resoluciones de cualquier nivel que sea sea un juez de garantía de apelaciones o corte suprema de justicia a los estándares de la corte interamericana porque eso es a lo que nos comprometimos a responder y si hoy estamos siendo sancionados en el caso de Nissen justamente es porque la corte le rechazó a Nissen todas las alegaciones que estaba haciendo de violación de garantías constitucionales y eso entiende la corte que se hizo por ausencia por justamente por no tener jueces independientes por lo que dijiste un González Daer que tenía una conducta totalmente anómala y contraria a derechos ¿verdad? Pero si la corte en el la corte paraguaya le dijo en el 2004 a Nissen lo que te pasó a vos no tiene problemas de inconstitucionalidad ¿por qué la corte interamericana va a venir ahora a decir lo contrario? porque la corte interamericana lo que hizo es el análisis de si el juez que actuó en la causa el juez en este caso el tribunal corte incluida corte incluida que también era parte justamente hace su reunión en plenario y participan dos miembros que estaban entonces ¿qué es lo que se compromete acá? algo muy simple se compromete el juez que no tiene que tener ningún interés este era un proceso que estaba marcado y asignado desde el comienzo cualquier cosa que hicieran dicen iba a terminar mal y en eso falla el Estado paraguayo en todos esos sistemas de control y por eso tiene que asumir esa responsabilidad y sigo insistiendo la responsabilidad unos pocos tienen que pagarlo todos ¿qué quiere que te diga? desde el punto de vista teórico y puede ser que tengan razón pero para mí para mí a mí me molesta a mí también me molesta Carlos quien quiere que les diga por ejemplo a ver vamos a cambiar de tema drásticamente antes que se me termine el tiempo ¿qué piensan ustedes de lo que está ocurriendo de que el doctor Fretes se puede presentar a la corte y le harían el vacío los miembros de la corte ¿qué piensan ustedes de que suceda esa posibilidad y qué pasaría si es así? está anunciado en una entrevista en un diario tanto el doctor Ramírez Candia como el doctor Víctor Río anunciaron que si la presidencia al momento de elegirse en la primera reunión plenaria cuenta con la presencia del doctor Antonio Fretes ellos no le darían el coro algo similar se habla de la posición del doctor Eugenio Jiménez Rolón en tanto en cuanto los tres anuncian su coherencia con el pedido de renuncia del año pasado tratan de ser consecuentes con la idea de queremos cambiar la imagen del Poder Judicial no sé cuál va a ser la posición de Carolina Llanes no sé cuál va a ser la posición de Alberto Martínez Simón no sé cuál va a ser la posición del doctor César Garay no sé cuál va a ser la posición de Diesel que asumo que va a estar por supuesto porque quiere ser presidente y en su momento de hecho estaban entre los que no quería pedirle la renuncia al doctor Fretes entonces creo que entre la doctora Llanes el doctor Garay un poco más alejado el doctor Martínez Simón pero entre Llanes y Garay se va a dar la decisión de si tendrán o no quórum porque necesitan seis si están seis resuelven el asunto si no están seis la reunión no se puede hacer y le darán un vacío el tiempo que aguante la mayoría ¿qué pensás doctor de esa posibilidad? bueno lo primero es una decisión una postura ética de repente si podemos llamarla de alguna forma y es como una medida digamos de protesta o de presión eso es evidente pero mantener esto en el tiempo va a traer consecuencias al normal desarrollo de las actividades del poder judicial hasta marzo el doctor Frente no está en el poder judicial desde que se retiró y no y la corte tenía problemas con él y sin él físicamente porque el problema es de morosidad no es de tanto de funcionamiento sin su presidencia asumió el vicepresidente primero y la corte siguió funcionando los ministros anunciaron su juramento el día que le pidieron la renuncia no solamente el afán de mejorar la imagen del poder judicial sino han recordado en su juramento ante la patria no puedo olvidarte el juramento un par de meses después técnicamente de lo que estamos hablando ser consecuentes con aquella idea en el momento en que se pidió muy difícilmente una renuncia de ese tenor la corte no había mostrado una señal similar en términos históricos nunca fue muy bien recibida como se recibiría ahora que le den quórum y al que se le pidió la renuncia viene a establecer quién va a ser el siguiente presidente son señales claras de que quieren un cambio yo te pregunto si ustedes hubiesen sido miembro de la corte ¿qué hubiesen hecho? yo le hubiese insistido en la renuncia al doctor Frete como hacemos no por supuesto por supuesto que no bueno en principio están las vías constitucionales para quitarlo esas por razones políticas no funcionaron y acá es enviar el mensaje claro de que si está comprometido realmente la imagen del poder judicial hay que hacer algunos sacrificios pero eso tiene una contracara es decir si no se le puede juzgar si no se le puede si no se le puede comprobar nada también estaremos violando el principio de inocencia como juristas bueno hoy no se pusieron de acuerdo nada yo creí que en estos últimos iban a ponerse de acuerdo bueno y vamos a despedir gracias doctor a vos Carlos muchas gracias pero excelente esto parecía parecía un juzgado ¿verdad? discutiendo dos abogados que entienden derecho y explicándole a la audiencia las diferentes posiciones ¿cuál es tu sentencia? no no yo ya me jugué ya al comenzar ya me jugué así que sí ya no era imparcial bueno está bien muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros y a ustedes de sus casas por acompañarnos hasta el próximo miércoles no era imparcial no no les